¿Sabe usted cuánto cuesta poner en serchas toda esta ropa? Pues me aproveché de esto para hacerle una bromita a todos los clientes de Megapaka. Acompáñenme a ver lo que los hice pasar. Ala, ya me desordenó todas las camisas. ¿Cómo me está costando a mí ordenar todo aquí? ¿Va a comprar algo o solo las va a desordenar? Sí, bien, se está buscando una. Pues si, como esta, mire. Sí, pero no me las desordone porque aquí las caballeras están viendo su ropita. Sí, discurso. Sí, solo gusta esa playera, esa camisita y me gusta, yo me refiero. ¿Y usted? Algo anda mal. ¿Va a ir a comer? Sí, solo gusta esa playera. Yo sé que me voy a dar más de falta, me necesito, me trabajo, me están haciendo también. Ah, va, está bueno, pues. Está bueno. No me hagas revolvedera de camisas, porfa. ¿Cómo me está costando arreglarlas? No solamente... No me está hablando, amigo. ¿Cuántas llevan, contadas ya? Solo una, pero lo que pasa es que ando buscando, hombre, que... Va. Solo, háganlo bien porque así aprende cómo debe ser la cosa. Ojalá no me desordene los pantalones. ¿Cómo me está costando arreglar aquí esto? Ah, lo siento, lo que pasa es que ando buscando el pantalón que me pidieron, hombre. ¿Qué? Va. El encargo, porfa, porque la gente está... No, 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 no. ¿Usted va a comprar o solo va a manosearme los pantalones? ¿Cómo me está costando la ordenada aquí? ¿Todo desordenado me lo tiene ya? Lo siento. ¿Va a comprar? No me sale un pantalón para mí, hombre. Sí, porque es que la gente aquí está comprando y me está desordenando todo. Ah, sí, pero yo no me lo hago. ¿Y usted? ¿Va a ir a comerlo? Sí. Va a estar pesito, solo voy a comprar ese pantalón. Va, ahí le encargo que no me deje desordenado ahí, porfa. No, no, tenga pena. ¿Le puedo servir en algo? Busco. Eh, sí. Dígame, ¿qué? Un pantalón así como este, mire. Así como este, de este color. Ah, va. ¿Ahorita se lo busco? Va, por favor. Va, pues. Ala, no me esté revolviendo la ropa así, hombre. ¿Cómo me está costando a mí la ordenada? ¿Cómo voy a estar revolviendo? ¿Se la va a llevar o no? Sí, lo que pasa es que me encargaron una calzoneta, pero no la encuentro. Sí, solo que no me revuelva, porque la gente está buscando su ropita aquí. Sí, yo lo sé, disculpe. Lo que pasa es que voy apresurado también, hombre. ¿Y usted? ¿Puedo almorzar? Sí, pero más tarde, como tengo que salir. Ah, va. Está bueno. No tenga pena, yo le aviso yo cuando venga. Va. ¿Esto es suyo, disculpe? Sí. Ah, va. Ahí se lo... Va. Me han dado el vuelto ahí. Ah, va. ¿Verdad, no se ve muy amable? Va, pues, hasta luego. Se me cuida mucho. ¿Necesita una canasta, disculpe? Eh, sí, por favor. Sí, va. ¿Ya ha encontrado lo que buscan? Señor, dale una salvezita para la cámara. Es una bromita. Es una bromita, oye. Solo se ve. Para la cámara, por favor.